Ahora te encuentras en una etapa de la vida llena de posibilidades y desafíos. Es el momento de explorar, experimentar y construir los cimientos de tu futuro. ¿Y quién? Mejor que Yakma para guiarte en este fascinante camino. Yakma es conocido por su inspiradora historia de vida. Ha experimentado numerosos fracasos y rechazos a lo largo de su trayectoria, pero nunca se rindió. Sus palabras resonarán contigo, pues te enseñarán la importancia de cometer errores y aprender de ellos. Te animará a levantarte con resiliencia y a encontrar el verdadero significado de la perseverancia. En este video, te invito a sumergirte en las profundas palabras y consejos de una figura destacada en el mundo empresarial, Yakma, el visionario fundador de Alibabe. Estoy seguro de que sus consejos te llenarán de motivación y te darán las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. Comenzamos. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para que podamos seguir con esta importante información. Mi consejo para la gente del mundo, sin importar sus años, es que cometan suficientes errores y no se preocupen. Se caen, se levantan. Te caes, te levantas. Disfrútalo, digo, disfruta el espectáculo. De los 30 a los 40 años, debes tener claro si quieres trabajar por tu cuenta, si realmente deseas ser emprendedor. Luego, entre los 40 y los 50, piensa en cómo puedes concentrarte en las cosas en las que eres bueno. Pero cuando tengas entre 50 y 60 años, trabaja para los jóvenes porque ellos pueden hacer lo mejor que tú. Así que confía en ellos, invierte en ellos asegurándote de que sean buenos. No te preocupes. Cualquier error es un aprendizaje maravilloso para ti. En el futuro, no se trata de la competencia en conocimiento. Es una competencia de creatividad, imaginación, aprendizaje y pensamiento independiente. Si piensas como una máquina, habrá problemas. En los últimos 20 años, hemos hecho que las personas parezcan máquinas. En los próximos 20 años, las máquinas parecerán personas. Así que en el futuro, no se trata sólo del conocimiento, sino de la sabiduría y la experiencia. En el pasado, se basaba en el conocimiento y la fabricación, pero en el futuro se basará en la creatividad. Creo que en los próximos 30 años, el mundo cambiará mucho debido a las nuevas tecnologías. Estas tecnologías transformarán todos los aspectos del mundo. Por eso creo que el mundo debería centrarse no sólo en el coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, sino también en el coeficiente de amor y la capacidad de amar. Porque sólo cuando te preocupas por los demás y te alegras de su éxito, incluso si tienen más éxito que tú, tienes oportunidades. Hace 10 años, Internet era algo sorprendente cuando nadie creía en su potencial. Ahora, Internet es un lugar competitivo porque todas las personas inteligentes están en línea. Así que también debes estar presente en el mundo real. Yo también he tenido fracasos divertidos, como cuando fallé una prueba clave en la escuela primaria dos veces y fallé tres veces en la escuela intermedia. No intenté un examen necesario para ingresar a la universidad y lo reprobé tres veces. Cuando me gradué de la universidad, durante tres años intenté y fracasé en varias universidades. También solicité trabajo 30 veces y me rechazaron. Incluso intenté ser policía, pero me dijeron que no era apto. Incluso solicité un trabajo en KFC cuando abrieron en China y de 24 solicitantes, sólo yo fui rechazado. Así que para mí, ser rechazado era algo común. Además, apliqué a Harvard 10 veces y también fui rechazado. Aprendí mucho de las películas de Hollywood, especialmente de Forrest Gump. ¿Te gusta Forrest Gump? A mí me encanta. ¿Por qué te gusta? Por su sencillez y por nunca rendirse. Admiro a las personas que, aunque pueden parecer tontas, saben lo que hacen. Hubo momentos en los que estaba deprimido, especialmente en 2002 o 2003, cuando estaba en Estados Unidos y no tenía acceso a Internet. En esa época vi la película Forrest Gump en casa de un amigo, y pensé, este es el tipo del que debemos aprender. Creer en lo que haces, amarlo sin importar lo que piensen los demás, y ser sencillo. Y como dijo Forrest Gump, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que vas a obtener, ¿verdad? Nunca supe que estaría aquí hablando contigo, pero hoy lo logré. Hace 18 o 15 años, les dije a las personas en mi apartamento que debemos trabajar duro, no solo para nosotros mismos, sino para que el 80% de los jóvenes en China puedan tener éxito. No tuvimos un padre rico, un pariente influyente, ni recibimos un dólar del banco ni un centavo del gobierno. Simplemente trabajamos en equipo. Hoy en día, muchos jóvenes están perdiendo la esperanza y la visión, y comienzan a quejarse. Nosotros también hemos enfrentado ese problema, pero al menos hemos descubierto que el mundo ofrece muchas oportunidades. ¿Cómo ves el mundo? ¿Aprovechas las oportunidades? Hollywood me ha dado mucha inspiración. Al principio, nunca pensé que todo fuera posible, pero ahora sé que no todo lo es. Hay cosas en las que debes pensar, en los demás, en los clientes, en la sociedad, en tus empleados y en los accionistas. Hay tantas cosas en las que creo que si sigues trabajando duro, hay posibilidades. Si no haces nada, no hay posibilidad alguna. Si lo intentas, al menos tienes esperanza. Mantén la calma, siempre hay una salida. Mantente equilibrado. Mientras tanto, no intentes ver los negocios como una batalla en la que uno muere y el otro gana. Los negocios no son un campo de batalla. Incluso si tú mueres, no significa que yo gane, ¿verdad? Se trata de disfrutarlo. Cuéntales esta historia y diles que sí, Jack. No creo que en este mundo haya muchas personas que hayan sido rechazadas más de 30 veces. Nosotros somos como Forrest Gump. Seguimos luchando y cambiando, sin quejarnos, tanto si tenemos éxito como si no. Encuentro que cuando las personas terminan su trabajo y cometen un error o fracasan, si siempre se quejan con los demás, nunca volverán a tener éxito. Si la persona se mira a sí misma y se pregunta qué hizo mal aquí y allá, entonces si hay algo bueno en esa persona, recuerda que la vida está llena de altibajos, pero cada caída te brinda la oportunidad de levantarte más fuerte y aprender de tus errores. No temas enfrentar los desafíos con determinación y siempre mantén viva la llama de la creatividad, la imaginación y el pensamiento independiente. Aprovecha cada experiencia como un trampolín hacia el éxito y nunca subestimes el poder de la perseverancia y el amor por los demás. En tus manos tienes el potencial de hacer una diferencia en el mundo y dejar tu huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido y espero que sigas explorando y creciendo en tu camino hacia la realización personal y el éxito. Recuerda siempre confiar en ti mismo, creer en tus sueños y nunca dejar de perseguirlos. Hasta la próxima aventura llena de inspiración. Éxito en todos tus emprendimientos y que tus días estén llenos de logros y felicidad. Adiós, y que la sabiduría de Jack más siga guiándote en tu camino hacia el éxito. Gracias.